Bienvenidos amigos, les saluda Alejandro Reboñedo. A partir del sábado 16 de julio de 2022, el 988 es el nuevo número telefónico de tres dígitos que conectará a las personas que tienen algún problema con salud mental. En los Estados Unidos es una línea nacional de prevención sobre todos estos temas que tienen que ver con suicidio y situaciones de salud mental. Ofrece, fíjense ustedes, atención y apoyo compasivo para cualquier persona que experimente una angustia relacionada con la salud mental. Esto ha sido sumamente importante, lo hemos venido discutiendo durante mucho tiempo. Esto tiene que ver también cuando se trata de pensamientos suicidas, de crisis de salud o de una situación que puede tener también con respecto al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Esta nueva línea, el 988, tiene la facultad de asesorar a aquellas personas con cualquier angustia emocional. Las personas pueden marcar este número 988 si están preocupadas también por un ser querido, por un familiar que puede estar pasando por una situación de esta. A raíz de la pandemia y todo lo que sucedió con la pandemia, esto se ha agravado en muchas circunstancias. Y esta línea sirve de apoyo de crisis en un momento determinado. ¿Qué pasa si usted llama al 988? Recibirá, pues, un apoyo profesional y confidencialidad de todo lo que usted puede hablar y conversar. Se ha dicho, pues, que en una situación de este tipo es conveniente escuchar a profesionales que puedan darle a usted la orientación para usted o su familiar, dependiendo de la situación en que se encuentre. Esto puede estar en cualquier idioma. Puede hablarlo en español, puede hablarlo en inglés. Inclusive, este consejero entrenado va a escuchar la llamada para tratar la crisis en el cual se encuentre tanto usted como un familiar. Por eso, recomendamos correr la voz en relación de esto, por la salud mental en todos los Estados Unidos, para que usted pueda tener el apoyo y los recursos necesarios para asistir a una persona en situación como esta y evitemos situaciones tan graves como ha pasado en los últimos tiempos. No olviden, 988. Este servicio telefónico que está disponible, como lo dijimos, tanto en inglés y en español, y usan servicios de traducción en más de 250 idiomas. Es una herramienta útil, muy necesaria, para que podamos evitar tantas tragedias.